Pues es hora de la misión número 4 Bueno nada más matamos al jefe y nos vamos En modo desafío A ver que héroes nos piden Cualquiera Ok, cualquiera Ah, nos piden a Tundra Tres ronditas Vamos a matar a estos tipos Yo sigo entrenando Aparte ya tengo A mi Valkiria bien poderosa No me sirve de mucho Pero bueno Orale que buenos golpes Aseguramos crítico Y vamonos con estos dos tipos A la goma Y a la goma Y eso que es modo desafío Porque estos Me quedan a deber mucho Pero bueno Uy, que bonito Y Múdrete Por cierto, como ven El nuevo traje que acaba de salir Tiene dos espacios paraísos Ahorita no es muy bueno Pero ya luego Pueden sacar Estos muy poderosos Aparte es mucho oro El que hay que Para que nos den El trajecito Este de acá Hago las más Difíciles Entre comillas Las rojitas Para que avance más la barra Y lleguemos más rápido Al jefe final Vamos a ver Uno que me dé turnos Desprotegen Proteja quien proteja Están muertos estos tipos Ok Heart Raidboos ¿Vieron? Bueno, decía Heart Hidrea Pero bueno Están así Bien emocionados Estos tipos Sácate Por no decir Raidboos Ándale Unas buenas guamazas ¿Y tú qué? Tú por no hablar Órale Dos más Para su mala suerte Son Vulnerables a mí Bien Bonito Y entrenando Para nivel 14 Ambas viejas Pues ahí está Miren Uy Nos van a pedir A Hull Nos van a pedir A Tundra Estos tres Este es cualquiera Pero antes de eso Vamos a Bueno Esa batalla fue para Que ya estuvieran listos Mis despliegues Nos van a pedir A Tundra Ese puede ser cualquiera Perfecto Y A Tundra Hasta ahorita Vamos a jugar Con Viper Vamos a meter A A quien creen Para hacer la puntuación A mi buen amigo Puño de hierro ¿Por qué? Porque El tipo Mata rápido Y queremos matar Queremos rapidez En este tipo De cosas Entonces Vamos a lanzarle Unas telenañas A estos tipos Para que se detengan Un ratito Me den mi turno Y los enfriemos Ajá Y ahora si Fujujuy Miren Un poco de ronditas Ok Nada más Hacemos que jugamos Pasamos Pasamos a la siguiente Ronda Uh Le faltó Un pelito De rana Ahí estamos Y por último Estos tres tipos No hagas eso No hagas eso No hagas eso Viper Porque te puede ir Muy mal Bien Se acabó Mi turno Uh Uyuyuy Uyuyuy Ya vieron Cuanto cargó Yami ¿Qué hacemos Con tu vida? Vamos a utilizar Un campo De incursión Vamos a utilizar El máximo poder De mi Agente Para acá Va rápida Esta pelea Pobre Viper No vas a ver Ni de dónde Te llegan Los trancasos Tantos golpes Que me dieron Tómenla No Así me manché Creo que me pedían Nada más No sé cuánto Me pedían Pero Ciento trece mil ¿Me pedían cien mil? Ah Me pedían cuarenta Abuse un poquito De la puntuación Pero bueno Así es esto Ah Esta se ve buena Sí Puntos de comando Gracias Pues ahí está Hemos terminado Ya este capítulo ¡Órale! Este héroe Está listo Para que lo busquen Y también estos Dos Hemos terminado Este capítulo Y Vámonos A la siguiente Así que Hasta la próxima ¡Gracias!